Saludos amigos y bienvenidos a esta sección Aprendiendo, Creciendo y Cambiando con este servidor de ustedes, Pablo Rodríguez, donde le damos lectura al libro Las 21 Cualidades Indispensables de un Líder, del autor John C. Maxwell. Conviértase en una persona que los demás quieran seguir. Hoy le damos lectura al capítulo número 10, Iniciativa. No deberías salir de casa sin ella. El éxito parece estar relacionado con la acción. Las personas de éxito son activas, cometen errores, pero no se rinden. Cita de Conrad Hilton. De todas las cosas a las que un líder debería tenerle miedo, la complacencia tendría que ser la primera. Cita de John C. Maxwell. Kemons Wilson siempre ha sido una persona de iniciativa. Empezó a trabajar cuando tenía siete años de edad y no ha parado desde entonces. Comenzó vendiendo revistas, periódicos y rositas de maíz. En 1930, a la edad madura de 17 años, decidió probar por primera vez con un ejemplo a sueldo y se fue a trabajar para un comerciante en algodón. Ganaba 12 dólares a la semana escribiendo números en la pizarra de precios. Cuando se presentó una vacante de tenedor de libros por 35 dólares a la semana, Wilson optó y la obtuvo. Pero cuando recibió su salario, vio que no era más que 12 dólares. Pidió un aumento y lo obtuvo. A la semana siguiente recibió tres dólares adicionales. Cuando preguntó por qué no ganaba 35 dólares como los otros tenedores, se le dijo que la compañía no podía pagar esa cantidad de dinero a un niño de 17 años. Wilson no lo olvidó. Esa fue la última vez en más de 75 años que trabajó por un sueldo. Después de eso, se ganó la vida en una variedad de trabajos. Máquinas de juegos electrónicos, distribución de refrescos y máquinas automáticas. Pudo ahorrar suficiente dinero para hacerle a su madre una casa. Fue entonces cuando se dio cuenta que la construcción de casas tenía un enorme potencial. Entró en el negocio de Memphis e hizo una fortuna, especialmente después de la guerra, cuando el auge de la construcción alcanzó niveles excepcionales. La iniciativa de Wilson le hizo ganar mucho dinero, pero esto no hizo impacto en el mundo sino hasta 1951. Ese fue el año en que llevó a su familia de vacaciones a Washington DC. En ese viaje se dio cuenta del estado lamentable del hospedaje en los hoteles de los Estados Unidos. A partir de 1920, los moteles se habían multiplicado por todo el país. Algunos eran agradables lugares para familias. Otros alquilaban sus camas por hora. El problema era que el viajero no sabía distinguir entre unos y otros. Nunca se podía saber con qué te encontrarías, recordaba Wilson más tarde. Algunos de esos lugares eran demasiado sucios y todos cobraban por los niños. Eso hizo hervir mi sangre escocesa. Para alguien como Wilson, que tenía cinco hijos, ese sí que era un problema. Los moteles cobraban de cuatro a seis dólares por noche por habitación, más dos dólares por cada niño, lo que triplicaba su pago. La mayoría de la gente se hubiera quejado y después se hubiera olvidado. Pero Wilson no. El hombre de las iniciativas decidió hacer algo. Vamos a casa y comencemos una cadena de hoteles de familia, le dijo a su esposa. Hoteles con un nombre en que se pueda confiar. Su objetivo era construir 400 hoteles. Su esposa se reía. Cuando regresaron a Memphis, contrató a un diseñador para que le ayudara a desarrollar la idea de su primer hotel. Quería que este fuera limpio, sencillo y fácilmente identificable como lo que realmente era y que tuviera todas las cosas que su familia y él habían necesitado, tales como un televisor, en cada cuarto una piscina. Al año siguiente, inauguró su primer hotel en los suburbios de Memphis. Su nombre detallaba en un letrero de más de 16 metros. Lo llamó Holiday Inn. Construir los 400 hoteles le tomó más de lo que esperaba. Para 1959 tenía 100. Pero cuando decidió aplicar el sistema de franquicias, el número se elevó rápidamente, hasta el punto que ya en 1964 habían 500. En 1968 habían 1000. Y para el 1972, cada 72 horas se abría un Holiday Inn en algún lugar del mundo. Cuando en 1979, Wilson se retiró del frente de la compañía después de sufrir un ataque al corazón, la cadena seguía creciendo. Cuando era joven estaba tan hambriento, dijo Wilson, que no me quedó más remedio que hacer algo para ganarme la vida. Cuando me retiré después de mi ataque al corazón, me fui a casa a oler el aroma de las rosas. Eso duró como un mes. Es demasiado duro para una persona emprendedora dejar de hacer que sucedan cosas. En The 21 Irrefutable Laws of Leadership, las 21 leyes irrefutables de liderazgo, señalé que los líderes son responsables de iniciar una conexión con sus seguidores. Pero esa no es la única área en que los líderes tienen que mostrar iniciativa. Deben buscar siempre oportunidades y estar listo para la acción. ¿Qué cualidades poseen los líderes que les permiten actuar? Yo veo por lo menos cuatro. Una. Saben lo que quieren. El pianista humorístico Oscar Levant decía en broma, una vez que me decido, estoy lleno de indecisiones. Desafortunadamente, esa es la forma en que mucha gente actúa. Pero nadie puede ser al mismo tiempo indeciso y efectivo. Como dijo Napoleón Hill, el punto de partida de cada logro es desearlo. Para ser un líder efectivo, tienes que saber lo que quieres. Es la única forma de reconocer las oportunidades cuando se presentan. Segundo, se esfuerzan a actuar. Hay un viejo dicho que dice, puede quien cree que puede. Las personas de iniciativa no esperan que otros los motiven. Ellos saben que es su responsabilidad forzarse más allá de su zona de comodidad y hacen de esto una práctica regular. Es por eso que alguien, como el presidente Teodoro Roosevelt, uno de los más grandes líderes iniciadores del siglo XX, fue capaz de decir, no hay nada brillante o destacado en mi historia, excepto quizás esto. Hago las cosas que creo que tienen que hacerse. Y cuando me decido a hacer algo, lo hago. Tercero, se arriesgan más. Cuando los líderes saben lo que quieren y deciden a actuar, todavía tienen un obstáculo más. Es estar dispuestos a correr riesgos. Las personas activas siempre corren riesgos. Pero una de las razones por la que los buenos líderes les gusta correr riesgo es que reconocen que también hay un precio a pagar por no hacer nada. El presidente John F. Kennedy afirmó, hay riesgos y costos para un programa de acción, pero son mucho menores que los riesgos a largo plazo y los costos de no hacer nada. Cuarto, se equivocan más. La buena noticia para las personas de iniciativa es que hacen que las cosas sucedan. La mala noticia es que cometen muchos errores. Tomás J. Watson, fundador de IBM, decía que la forma de tener éxito es doblar el porcentaje de fracasos. Aun cuando los líderes con iniciativa se equivocan más, no dejan que esto les moleste. Mientras más grande es el potencial, más grande es la posibilidad de fracasar. El senador Robert Kennedy lo resumió así, solo los que se atreven a fracasar en grande pueden alguna vez lograr lo grande. Si quieres lograr grandes cosas como líder, debes estar deseoso de iniciarlas y exponerte al peligro. Eres una persona de iniciativa. Estás constantemente en la búsqueda de oportunidades o esperas que éstas vengan a ti. Deseas dar pasos basados en tus mejores instintos o lo analizas todo hasta el cansancio. El antiguo presidente de la Chrysler dijo, incluso la decisión incorrecta es equivocada si se hace demasiado tarde. ¿Cuándo fue la última vez que iniciaste algo importante en tu vida? Si no te has formado últimamente y salido de tu zona de comodidad, quizás necesites dar un empujón a tu iniciativa. Para mejorar tu iniciativa, haz lo siguiente. Cambia tu actitud mental. Si careces de iniciativa, reconoce que el problema viene de adentro, no de los demás. Determina por qué dudas en actuar. Le temes a los riesgos. Te desanimas por fracasos pasados. No ves el potencial que las oportunidades te ofrecen. Busca la fuente de tu duda y enfréntala. No serás capaz de avanzar hacia afuera mientras no avances en tu interior. No esperes que las oportunidades toquen a tu puerta. Las oportunidades no vienen a tocar a tu puerta. Tú tienes que salir a buscarlas. Echa mano de tus talentos, recursos y logros. Hacer esto te dará una idea de tu potencial. Dedica cada día de una semana a buscar oportunidades. ¿Dónde ves necesidades? ¿Quién necesita la ayuda de tu experiencia? ¿Qué grupo se está muriendo por tener lo que tú ofreces? Las oportunidades están en todas partes. Da el próximo paso. Una cosa es ver la oportunidad y otra cosa es hacer algo. Como alguien ha dicho, todo el mundo tiene grandes ideas en la ducha, pero pocos salen, se secan y hacen algo al respecto. Escoge la mejor oportunidad que veas y llévala tan lejos como puedas. No te detengas sino hasta que hayas hecho todo lo que pudiste para realizarla. En 1947, Lester Winderman fue despedido de su trabajo en una agencia de publicidad en Nueva York, pero el joven sabía que podía aprender mucho del presidente de la agencia, Max Sackenheim, que había sido quien lo había despedido. A la mañana siguiente, Wunderman regresó a su oficina y trabajó como lo había hecho antes, pero sin que le pagaran. Sackenheim lo ignoró por un mes, pero finalmente fue hasta donde estaba Wunderman y le dijo, bueno, tú ganas. Nunca vi a un hombre que quisiera más un trabajo que al dinero. Wunderman llegó a ser uno de los más exitosos publicistas del siglo. Es conocido como el padre del mercadeo directo. Necesitas dar un paso intrépido hoy para alcanzar tu potencial mañana. Gracias por ver el video.